Las autoridades salvadoreñas lograron interceptar un cargamento de cocaína que era transportado en un semi-sumergible a 231 millas náuticas de las costas de ese país. Se trata de una de las incautaciones récord de la última década, más de una tonelada y media de cocaína valorada en unos 42 millones de dólares y que era transportada por tres colombianos y un guatemalteco proveniente de Colombia y con destino a México. Lo que se ha encontrado son 1.681 kilos de cocaína, lo que prácticamente es más de una tonelada y media de droga. En los últimos años creo que es el cargamento más grande de droga que se ha incautado. En lo que va del año se han decomisado más de 6.000 kilos de droga valorados en 138 millones de dólares. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.